¿Qué tal? Bueno, por ahora no hay mucho ruido porque estamos acá, estoy a punto de entrar a mi laboratorio y quería mostrarles, quería mostrarles lo que estamos haciendo para una canción que grabé hace 37 años atrás y hoy volvimos a hacer un remix con un grupo de rock muy fuerte en Argentina y esta canción le alteré la letra para hacer una reflexión exclusivamente para Argentina, entonces me pareció muy buena toda la idea y le dije que sí, así que les quería mostrar un poquito, este vídeo lo van a ver en un montón de plataformas pero primero lo van a ver ustedes, venga, esto es donde yo trabajo, aquí subo porque el laboratorio está en la parte de arriba de mi casa y vengo y hago esto y entonces me encuentro con esperar que cierro la puerta, me encuentro con todo esto así y sí y acá donde yo tengo en la parte del laboratorio y de otro lado está en la televisión, pero la idea es comentarles un poco por qué hice esta canción, porque realmente creo que el grupo suena muy bien, la idea es buena, el vídeo se está preparando con mucha gente, vamos a hacer una linda producción y quería que lo disfrutaron y adelantarles algo, miren, esto va a ser más o menos así, a ver, escucha ¿eh? va a sonar muy bien y cada paso que me atrevo a dar lo doy tranquilo y con seguridad si Cristo habita muy dentro de mí tengo por qué luchar, por qué vivir, me gusta el cambio que has hecho en mí sí, realmente el cambio es muy lindo, miro para atrás en estos 40 años de estar en la fe y veo todas las cosas que sucedieron, de acuerdo que en aquella época cuando aparecimos con Raviti Pueblo de Dios muchos jóvenes que estaban aburridos encontraron una música con la cual identificarse y ese fue el motivo por el cual Dios nos permitió ser parte de todo esto, pasaron unos años y estamos acá sirviendo y haciendo exactamente lo mismo que fuimos llamados hace 40 años atrás, nada se tocó, nada se cambió, nada se tocará, nada se cambiará y me pareció bueno hacer esta producción, así que hay una parte de la letra que la alteré exclusivamente para lo que es Argentina hoy, entonces eso se lo voy a contar en otro, en otro, en otro vídeo, no, no se lo voy a contar cuando ya esté el vídeo terminado, por ahora me voy, les dejo escuchar un poquitito más, un poquitito, nada más yo creo que va a estar muy muy bien me voy, me voy, alguno dice no, 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 yo digo si, 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 una, dos, y, tres, me fui chao, hasta luego